Muy buenos días mi querida Barranca Bermeja, me encanta estar una vez más aquí con todos ustedes por supuesto desde este su set, su programa a pedir de boca, claro que sí, bueno y como aquí las recetas y todo lo que traemos durante todos los días están a pedir de boca, pues yo también quiero mostrarles mi pinta del día de hoy porque también están a pedir de boca, sí señoras y señores, así que miren este bello taleguito que tengo puesto el día de hoy, bien hermoso por supuesto, gracias a Mi Uma Boutique que se encuentra ubicados ahí en la calle 49, número 1728 de la zona rosa, recuerden visitarlos para que vayan y puedan ustedes escoger una excelente pinta o como lo diríamos por ahí, un hermoso outfit para que vayan y puedan estar bien bellas eso por un lado mi querida Barranca Bermeja, por el otro quiero invitarlos para que ustedes estas y todas las recetas que traemos en A Pedir de Boca puedan por supuesto degustarlas y de a ocasión la pueden llegar a preparar en sus hogares en su restaurante 920 Gourmet, por supuesto ubicado en el hotel Barranca Bermeja Plaza para que vayan y se echen de vez en cuando una cenita bien deliciosa y por qué no bien romántica ahí con la pareja o bien amistosa con un grupo de amigos o bien también amorosa con la mamá, el papá, en fin, ya eso es decisión de ustedes yo solamente les dejo la recomendación, por lo tanto voy a saludar por aquí un segundito a mi queridísimo compañero porque bueno, este programa no lo presento sola, yo también lo presento y me voy a correr por aquí con mi queridísimo Sergio Andrés Silva buenos días Roshi, Dios la bendiga buenos días televidentes, a ver, como Roshi lo ha dicho hoy tenemos una receta como todos los días a pedir de boca ajá, sí señor y bueno, vámonos entonces de entrada así rapidito sin tanto pereque con el recetario del día de hoy aquí en nuestro programa piñas y calabacín grillados con ensalada cremosa ingredientes, media piña, 250 gramos de calabacín, medio aguacate, 2 tomates, 10 hojas de espinaca, 100 gramos de queso crema, cilantro, sal, pimienta al gusto bueno ya ahí está nuestro querido recetario Sergio, entonces la receta del día de hoy es es tipo vegetariana tipo vegetariana para aquellas personas que comen saludable, que no comen carnes, que no comen productos huevo, proteínas rojas, carnes blancas, es vegetariana bueno entonces vámonos manos a la hora con la receta del día de hoy a ver, la idea como dijo el recetario, como lo leyeron ahí, es piña, aguacate, calabacín, tomate, espinaca, queso crema y cilantro la idea es que vamos a grillar las piñas y el calabacín, es algo diferente, forma de comer diferente la piña esto no es el apio, el pepino, perdón el calabacín, es conocido también como zucchini bueno está bien entonces si me permite, a ver vean la idea es que la piña la vamos a cortar en rodajas ajá igual podemos hacer como siempre montamos dos platos vamos a hacer de pronto dos presentaciones sí vamos a cortar en rodajas bueno ya valga la aclaración que ya aquí tenemos nuestra piña previamente peladita y ya le hemos quitado toda su conchita, su cascarita los televidentes saben que de acá tenemos que tener cosas prelistas por tiempo yo tengo una inquietud un poco con la piña, en serio, porque la piña siempre le tiende a dejar a uno con sal o sin sal la picación ahí alrededor de la boca por su mismo dulzor, por su misma acidez es un producto muy rico en dulce y en ácidos podríamos llamarlos taninos ajá entonces es propia de la piña es propia de la piña que tenga un dulzor y una acidez bueno espérame, porque tú estás haciendo algo con un instrumento que acabas de coger este es el aro, uno en cocina utiliza muchos utensilios metálicos, moldes también para hacer presentaciones como les dije vamos a hacer dos presentaciones vean, incluso esta la podemos cortar acá permítame para que quede una presentación diferente ya les he dicho repetidamente que la presentación varía a gusto de la persona, a gusto del cocinero entonces, primer paso, pelar la piña ok segundo paso, ponerla a grillar, a asar pueden dejarle el corazón si lo desean acá ya tengo previamente caliente la sartén entonces la ponemos ahí a grillar es una forma diferente de consumir la piña la piña es un producto que tenemos todos en casa lo conseguimos en cualquier momento en cualquier sitio a ver, vamos a pues ahí fuego medio que no se nos arrebate ahorita le adicionamos un poquito de sal y hierbas la idea es hacer lo mismo con el calabacín Roshi permítame acá también veo que tienes unos aquí ya con la misma chica sí, ya hay unos ahí cortados como corte la piña ok entonces la idea es que sea el mismo corte el calabacín también lo consiguen en cualquier punto de venta donde sea frutas y verduras en la plaza, en un centro comercial vean, misma presentación ok, entonces vemos aquí de esta forma ya tenemos dos presentaciones sí, igual voy a hacer el corte que hice con la piña también le quitamos también el corazón, el centro ok, y ya con esta es nuestra tercera presentación y mientras tanto vamos a recibir entonces a Mayerly que se encuentra conectadita con nosotros a esa hora Mayerly ¿cómo estás? ¿cómo amaneces corazón? gracias a Dios gracias a Dios Mayerly vamos a hacer una cosita vas a bajarle el volumen a tu televisor y me vas a escuchar únicamente por el teléfono ¿listo? no me diga que es mi Mayerly anda, sí, es tu Mayerly bueno, yo no voy a decir nada aquí voy a dejar que sea Sergio quien recibe la llamada ¿aló Mayerly? ¿contesta? no señor, así usted no es que tiene que responder ¡aló Moro! ¡ay! eso sí, pero... mi querida esposa controladito, controladito ¡ay! se fue se fue pero bueno, mientras tanto vámonos a una pausa comercial y ustedes no se despeguen porque ya ahorita vuelve Mayerly a comunicarse con nosotros y así como Mayerly usted también lo puede hacer 620-2412 línea de participación completamente disponible para que marquen ya ya regresamos casi y ¡Gracias por ver! 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 me permite el la espinaca y el cilantro espinaca cilantro productos comunes acá voy a picar el cilantro que lo vamos a adicionar también allá porque le echaste ahorita al calabacín y a la piña las hierbas las hierbas y un poquito de sal de primero leche la sal después la hierba y ahorita último leche un toquecito de azúcar para que tenga como un sabor dulce salado agridulce que sea diferente siempre a las personas que a veces en casa dicen no pero eso eso pura verduras y esa cuestión eso no no tiene sabor es solamente simple sabe a pura mata vez solamente si nos llegamos como el tabú la comida vegetariana es muy variada y un sabor de diferentes maneras esto es un plato vegetariano vegetariano como tal pero igual esta preparación con un filetico de de pechuga con un filetico de de churrasco también va muy bien es una guarnición las las piñas asadas el calabacín y la ensalada cremosa como pueden ver acá está quedando la idea es mezclar si quieren me colaboras bueno entonces aquí mezclamos lo que fue aguacate tomate espinaca y cilantro y le agregamos también que fue sal no a eso no le hemos agregado sal vamos a mezclar con el queso crema que es lo que le va a aportar la cremosidad y la sal porque y si bien las televidentes conocen el queso crema de untar es un toquecito salado entonces eso le va a aportar la sal ok entonces mientras tanto mientras vamos observando cómo queda nuestra receta del día de hoy nos vamos a una pausa cortitica chiquitica pero ustedes no se despeguen caramba que ya regresamos con a pedir de boca déjate sorprender en la sala de belleza prince disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos lunes y miércoles 20% de descuento calle 61 número 1936 barrio el parnazo muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua visítanos en la calle 49 número 21 22 y 21 26 los mejores productos en chocolatería repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en todo pan todo pan el amigo del panadero estás buscando la mejor publicidad para tu negocio tenemos la solución pauta de alto impacto digital publicity la evolución de la publicidad tu hogar y oficina iluminalos con mega led dale la claridad el color y el ahorro de energía a tus espacios encuéntranos en la carrera 13 número 49 64 barrio colombia bueno y eso es a pedir de boca y ya aquí nosotros en estos momentos acabamos de agregarle a nuestra ensalada vegetariana el delicioso queso crema si roche a ver dividimos la preparación para que tengas para hacer la presentación y acá la otra presentación siempre vamos a montar 22 platicos si les vean es lo que le va a dar la cremosidad a la ensalada y el salado y obviamente lo pueden probar los televidentes cuando lo estén preparando si desean agregarle más sal o un punto de pimienta lo pueden hacer ya todo las recetas pueden variar según la personalidad la capacidad y el gusto de los comensales y aquí yo revolví mi ensaladita rocio acá ya las piñas también están listas con con las rodajitas de calabacín bueno yo veo algo muy particular aquí y es que no estás dejando la piña ni el calabacín con porque la piña tiende a botar el juguito no el sumito tiende a quedar como mermeladita y eso no la dejaste sé que si la idea es que queden asaditas que no no dejarle perder los jugos ni a la piña ni al calabacín para que para que cuando lo consumamos cuando lo probemos los jugos queden en el producto si dejo de pronto asar mucho cocinar mucho se va a volver una mermelada lo que acabas de decir se va a volver ahí algo muy 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 blandito va a quedar como algo muy desagradable entonces ponemos la piña como lo quieras presentar ponemos el calabacín si quieres puedes adicionar ahí un poquitico de la ensalada lo mínimo hay pero presta me voy a hacer algo así donde está el arito del lado estamos para hacer permítame lo ponemos por acá esto es del mismo tamaño del sí vamos a ver cómo me sale la cuestión a mí ya estaba ya está aprendiendo y está tomando la iniciativa en montajes es la idea se den cuenta de que la cocina es un arte del día a día que es de ponerle gusto de ponerle amor y hacerlo como mejor no salga si yo te cuento que mi mamá tiene todo este poco de utensilios en su casa pero mi mamá muy rara la vez le da utilidad ahí está a estos materiales ya yo voy a empezar a pedirlos a menos voy a auto prestar ahí lo que vas a hacer es presionar con la cucharita y sacarlo ahí se te va a bajar un poquito porque pronto el queso crema le va a dar la dios mío vamos a ver cómo me va a darle tengo nervios uno déjalo que si cae igual lo podemos dejar así un plato con movimiento ve acá yo voy a hacer también otra presentación la rocha hizo una podemos hacerlo así bueno estás utilizando la figura de cada sí de las tres que es la idea es la idea para que los televidentes las señoras de casa que nos acompañen se den cuenta de que de que lo que lo que lo que digo no es mentira en los montajes la presentación son infinitos bueno qué te parece si yo también agarró un por aquí como para completar por estos lados no como quiera ya igual a ver permíteme yo acá también con la ensaladita vamos a poner uno como aquí queda muy bien en ese complemento vuelvo vuelvo perdón rochi vuelvo y les digo a los televidentes esto es un plato vegetariano pero igual mira esta presentación imagínate la en la casa con un filete de pechuga o con un churrasco va a quedar muy bien de filetes de pechuga yo me hice yo me hice mi pechuguita con chunei qué tal quedó qué tal quedó deliciosa bueno es la idea la idea que lo que veamos acá lo hagan en casa espero que las televidentes también estén de la mano con nosotros yo tengo que reconocer que mi papá siempre me ha criticado el pollo él dice que no que el pollo queda sabiendo a raro el pollo que yo hago queda sabiendo a raro no sé qué en la cuestión sin embargo bueno eso porque mi papá muy dicho chito en ese sentido no no me estoy justificando pero este ahí ese pollo ese filete de hecho de pechuga con chunei que se que se probó mi papá quedó muy sabroso delicioso el primer pollo que no me critica la idea permíteme el plato que tienes de ese lado que acabas de hacer este plato para contarle a las televidentes que aparte de ser vegetariano es creación desde el momento lo lo presentamos hoy y lo hice el domingo por primera vez igual quisiera extender un saludo a la patrona la señora piaz uñiga que me pidió un plato vegetariano y le prepare esto bueno y yo también quiero que saludemos precisamente a nuestro querido amigo jorjito caicedo nuestro amigo periodista que se encuentra viéndonos a esta hora a través de www.enlacetelevisión.com desde la ciudad de bucaramanga está el conectadito con nosotros en a pedir de boca así que jorjito de verdad que agradecemos que estés ahí tomando atenta nota de cómo te parecen aquí estos presentadores y por supuesto todo lo que ha sido la procesada del 2017 en a pedir de boca así que ya sabes saluditos desde barranca bermeja bueno éstos ya no si hay ya que han terminado si quiere te te paso un cubierto la idea es que la parte que más me gusta yo creo que yo no veo la hora de llegar al canal llegó la hora de llegar y que se acabe el programa para probar si último es lo más sustancioso caramba los televidentes vieron que era una receta sencilla yo creo que los ingredientes hasta en la nevera los tenían entonces la idea es que preparen algo sencillo rico saludable y que le dé gusto a la gente a los hijos al esposo a la familia es un sabor diferente rico la mezcla del tomate con el aguacate con el queso crema y aparte en el sabor de la piña el queso le da un sabor diferente claro que sí bueno vean ustedes queridos televidentes quiere para que cortes piña para cortar la piñita y mezcles el sabor a ver cómo va a ver cómo sabe pero de entrada la sola ensaladita está completamente deliciosa lo ideal en las comidas es mezclar no tú pruebas la ensalada sola tiene un sabor característico después lo mezclas con la piña tiene otro sabor que sobresale si lo mezclas con el calabacín ya va a ser diferente bueno va a ser muy agradable yo creo que esto está muy riquísimo pero también permítanme queridos televidentes recomendarles visitar zona rápida ubicado a la cancha de la floresta usted no tiene pérdida simplemente llega ahí a zona rápida y será atendido por mi queridísimo compañero sergio de allá y sus pupilos allá claro ya los esperamos algo diferente en las comidas rápidas bueno esperamos que nos visiten sí señor y hasta aquí queridos televidentes nuestro querido programa a pedir de boca recuerden que si le encantó esta receta la pueden hacer desde sus casas pueden subir sus fotos a nuestra página de facebook y pueden por supuesto dejar esas inquietudes o o no sé de pronto si quieren hacer una receta como se los nos las comparten y la preparamos hasta aquí nos vamos sergio en esto que se llama a pedir de boca recuerden que nos vemos mañana diez y media en punto por enlace de la edición dios los bendiga y y y